Muy buenos días, mis compañeros son Hernán Villota, Johnny Rodríguez, Daniel Petancur y mi persona Indira Vargas. El tema que nos tocó a nosotros es MUS y EMUS. Vamos a empezar con las definiciones. MUS significa multiplexor. ¿Qué son multiplexores? Son circuitos combinacionales con varias entradas y una salida de datos. Y están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada a la salida que es única. La entrada seleccionada viene determinada por la combinación de ceros y unos lógicos en las entradas de control. La cantidad que necesitaremos será igual a la potencia de 2 que resulte de analizar el número de entradas. Así, por ejemplo, a un multiplexor de 8 entradas le corresponderán 3 entradas de control. Generalmente se utilizan multiplexores con canales de entrada y salida de 1 bit. Si se desea lograr canales de 2 bit o más, se ponen a trabajar multiplexores en paralelo. DEMUS significa de multiplexor. ¿Qué es un DEMULTIPLEXOR? Vamos a empezar con un ejemplo simple. Que es el que tiene una entrada de selección, una entrada de datos y dos salidas. Bueno, vamos a explicar el esquema típico del multiplexor. Entonces, el multiplexor, como ya lo habíamos dicho, tiene dos entradas, una entrada de selección, que depende de estas dos entradas anteriores, y una salida. El esquema típico del DEMULTIPLEXOR es que tiene, como ya lo habíamos explicado anteriormente, una entrada, una entrada de selección, que también depende de la primera entrada, y varias salidas. Como miramos anteriormente, el multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello, lo que hace es dividir el medio de transmisión en múltiples canales, para que varios nodos puedan comunicarse al mismo tiempo. Una señal que está multiplexada, debe de multiplexarse en el otro extremo. Según la forma en que se realice esta división del medio de transmisión, existen varias clases de multiplexación. Como podemos ver, la multiplexación por división de frecuencia, por división de tiempo, por división de código, y por división de longitud de onda. Multiplexación por división de frecuencia Es un tipo de multiplexación, utilizada generalmente en el sistema de transmisión analógico. La forma de funcionamiento es la siguiente. Se convierte cada fuente de varias que originalmente ocupaban el mismo espectro de frecuencias, a una banda distinta de frecuencias, y se transmite en forma simultánea por un solo medio de transmisión. Así, se puede transmitir muchos más canales de banda relativamente angosta por un solo sistema de transmisión de banda ancha. En la imagen, podemos ver cómo cada canal modula para una onda portadora diferente. Posteriormente, pasan por un filtrado, en donde se selecciona la banda lateral adecuada, y al final se combina la salida de los tres filtros de cada canal respectivamente. La multiplexación por división de tiempo Es el tipo de multiplexación más utilizado en la actualidad, especialmente en los sistemas de transmisión digitales. En ella, el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción de tiempo total durante un intervalo de tiempo. En la imagen, podemos observar las entradas de seis canales que llegan a los determinados interruptores de canal, los cuales se cierran de forma secuencial, controlándolos por una señal de reloj, de manera que cada canal es conectado al medio de transmisión durante un tiempo determinado por la duración de los impulsos del reloj. En el extremo de instante, el desmultiplexor realiza la función inversa. Esto quiere decir que conecta al medio de transmisión secuencialmente con la salida de cada uno de los seis canales mediante un interruptor controlado por el reloj. Este reloj del extremo receptor funciona de forma sincronizada con el del multiplexor del extremo emisor, mediante señal de temporización que son transmitidas a través del propio medio de transmisión o por un medio independiente. Multiplixación por división de código, o CDMA El CDMA emplea una tecnología de espectro expandido y un esquema especial de codificación, por el que a cada transmisor se le asigna un código único, escogido de forma que sea ortogonal respecto al del resto. El receptor capta las señales emitidas por todos los transmisores al mismo tiempo, pero gracias al esquema de codificación puede seleccionar la señal de interés si se conoce el código empleado. Existen de dos tipos, el CDMA síncrono y el CDMA asíncrono. En el CDMA síncrono, la cantidad de usuarios es extendible a todos los usuarios que se desee, siempre que existan códigos ortogonales suficientes para el número de usuarios deseados, lo que se logra incrementando la longitud del código. Cada usuario de CDMA síncrono emplea un código único para modular la señal y los códigos de los usuarios en una misma zona deben ser ortogonales entre sí. Para el CDMA asíncrono, se puede decir que funciona bien siempre que no haya excesivo retardo en la llegada de las señales. Sin embargo, los enlaces de radio entre teléfonos móviles y sus bases no pueden coordinarse con mucha precisión. Como los terminales pueden moverse, la señal puede encontrar obstáculos a su paso, que darán origen a cierta variabilidad en los retardos de llegada, por los distintos rebotes de la señal, el efecto Doppler y otros factores. La multiplexación por división de onda es una tecnología que multiplexa varias señales sobre una sola fibra óptica mediante portadores ópticos de diferentes longitudes de onda, usando luz procedente de un láser o de un LED. La multiplexación por división de longitudes de onda es la transmisión de múltiples señales láser a diferentes longitudes de onda en la misma dirección, al mismo tiempo y sobre todo el mismo hilo de fibra. El principio de funcionamiento se basa en el transporte de varios flujos de información, cada uno codificado sobre la longitud de onda distinta y multiplexados dentro de una única fibra. De esta manera se logra incrementar de forma considerable la capacidad de la fibra, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Bueno, el tema que nos corresponde en el momento es los de multiplexores y los multiplexores. Los compañeros ya explicaron qué trata más o menos cada uno, vamos a retomar un resumen, en donde decimos que un multiplexor es una combinación de varias entradas. Entonces tenemos muchas entradas, pero generamos una sola salida, ¿cierto? Algo parecido a esto. En donde esta entrada, donde esta salida, perdón, corresponde... Bueno, el tema correspondido ya mencionado, tenemos los multiplexores y los de multiplexores. Entonces, multiplexores, con su abreviatura, tenemos MUX, ¿cierto? Y la abreviatura de multiplexor sería un DMUX. ¿Qué trata el MUX? El MUX simplemente lo que hace es combinar varias señales, varias entradas, en una sola, ¿cierto? Entonces tenemos una sola salida, por la combinación de varias entradas. Entonces, en este caso, todas estas se me van a combinar generándome una sola salida con varias entradas. Y no se me va a perder mi información. Simplemente se combinarán. ¿Qué pasa en el DMUX? En el DMUX tenemos... Tenemos el caso contrario. ¿Qué son? Que tenemos un solo canal, en donde ese canal tiene varia información, en donde la podemos separar, ¿cierto? En donde la podemos separar por partes. En las aplicaciones, entonces, tenemos... Las aplicaciones... Ya conociendo cómo funcionan, tenemos una muy conocida que es red local. ¿La red local? ¿En qué consiste la red local? En conectar... Conectar... Una red de computadores, por decirlo así. En donde se usa más que todo en hogares, oficinas. Con el fin de... Con el fin de transmitir... O transferir... ¿Cierto? Con el fin de transferir... Datos. De una forma... Eficiente. Entonces, esta sería una de las aplicaciones... Para un multiplexor. En donde tenemos la base, que son varias entradas y una sola salida. Combinándolas entre sí. ¿Cierto? Entonces, la otra aplicación que tenemos por acá... Sería la televisión. La televisión... En alta definición. Esta aplicación... La vemos comúnmente... Ya... Ya que en todos nuestros hogares contamos con... Con una nueva tecnología... Como lo es la televisión en alta definición. La cual trata... La cual trata de... Hacer uso de... De la multiplexión. En donde podemos encontrar... Varias entradas... Combinadas... En un solo canal. Otra... Otra de las... De las aplicaciones... Son... La aplicación de... La aplicación de... De CDH. ¿Cierto? El CDH. ¿Qué es el CDH? El CDH... Bueno, entonces... Habíamos quedado en... CDH... Que sería básicamente... En una jerarquía... Una jerarquía... Digital sincrona. Esta... Funciona... Bueno, habíamos mencionado que el CDH... Tendría una jerarquía digital sincrona... En donde... Este funciona como... Una red mundial... Efectiva... Económica... De transmisión de datos. Entonces aquí... Va a haber una combinación... En la transmisión de datos... Va a haber una combinación... En la transmisión de datos... Es muy eficientemente también... En donde... Las grandes empresas... Tratan de usar este sistema... Como lo es... La empresa Telmex, por ejemplo... Ellos lo que hacen es tener... Un montón de servicios como lo son... Internet... Televisión y telefonía... En una sola... En un solo... Tramo, ¿cierto? Entonces podemos decir... Que... Habrá una transmisión... Una transmisión de datos... Por parte de usuarios... En donde... En donde se podrán compartir... Muchos más datos, ¿cierto? Entonces... Aquí... Lo que vamos a encontrar es... Un volumen de datos... Con... Una conectividad de muchas organizaciones... ¿Cierto? También podemos encontrar... Ejemplos en radioenlaces... ¿Cierto? En un ejemplo con los radioenlaces... También... Interconectan mucha... Interconectan la red... ¿Cierto? Con distintas entradas... Y solamente... Y en la combinación de una... De un solo canal... Los canales... Pueden ser... Los canales... Pueden ser transmitidos... A través de... Fibras ópticas... ¿Cierto? De un canal de fibra óptica... En donde... En donde encontraremos... En donde encontraremos... Muchas... Entradas combinadas... Pero no revueltas... Por decirlo así... Bueno... Ya hemos hablado de las definiciones... Los tipos... Y algunas aplicaciones... Del... Multiplesor... Y el de Multiplesor... Bueno... Aquí vamos a tener dos ejemplos... Unos de Multiplesor... Y otros del Multiplesor... Empezamos con el de Multiplesor... Bueno... Aquí tenemos un esquema general... Del... Multiplesor... En donde tenemos... Una entrada... F... En el cual tenemos... Dos selectores... Que dependiendo de esos selectores... Vamos a tener... Cuatro salidas diferentes... A... B... C... Y D... Listo... Entonces tenemos una entrada... Cuatro salidas... Y la salida van a depender... De nuestros selectores... Aquí vamos a ver... El circuito... Tenemos la tabla... Y el circuito... Donde tenemos la tabla... Que nos dice... Que F... Que es la entrada... Cuando es 0... Nos interesa... Porque no hay ninguna acción... Y cuando es 1... Llenamos la tabla normalmente... Y... 0... 1... 0... 1... X... 0... 0... 1... 1... Y... Y llenamos a B... D... Con distintos valores... Entonces como funciona esto... Acá tenemos una SAN... Y tenemos que F... Que es la entrada... Va conectada a todas estas SAN... Y X y D... Que son los selectores... También van conectadas a todas... Entonces como vamos a ver... Cuál es nuestra salida... Si por ejemplo... Dicimos que en los selectores... Le damos valores... Por ejemplo... 0... Y 1... Miramos aquí en la tabla... X... 0... Y... Y... 1... Nuestra salida va a ser B... Nuestra salida aquí va a ser B... Si por ejemplo... Le damos valores de... 1... 1... X... 1... Y... 1... Que los tenemos aquí... X1 y Y1... Nuestra salida va a ser D... Entonces D va a ser nuestra salida... Y así sucesivamente... Y por ejemplo... Tenemos 0... 0... 0... X0 y Y0... Nuestra salida va a ser A... Y así funciona lo que es... El de multiplexor... Ahora vamos a dar un ejemplo... Pues también así sencillo... Del multiplexor... ¿Cómo funciona el multiplexor? El multiplexor... Es todo lo contrario al de multiplexor... Entonces en el multiplexor tenemos... 4 entradas... A, B, C, D... 2 selectores también... Y que dependiendo de nuestros selectores... Vamos a tener una sola salida F... Entonces tenemos 4 entradas... Una salida... Y la salida depende de nuestros selectores... Igualmente tenemos... El esquema... La tabla... Y el circuito... Aquí en la tabla la llenamos de igual forma... Cuando es 0... Como no hay accionado... Nos interesa antes... Por eso pongo X... Entonces llenamos igual... Y es 0, 1, 0, 1... X es 0, 0, 1, 1... F... Que es nuestra salida... Y las entradas que es A, B, C y D... Entonces es básicamente lo mismo... Cuando por ejemplo... X es 0... Y es 0... Como lo tenemos aquí... Nuestra salida... Nuestra salida va a ser A... Y F va a estar activada... Entonces nuestra salida... Acá F... Va a ser la compuerta A... O... El circuito pues acá en A... Si por ejemplo tuviéramos 1, 1... Nuestra salida va a ser 1, 1... Nuestra salida va a ser D... Entonces es el que estaría accionado... Y sería nuestra salida F... O si por ejemplo fuera... Digamos... 1, 0... X, 1... Y, 0... Nuestra salida va a ser C... Y C es el que estaría activada... Y nuestra F salida... Va a ser C... Básicamente... Como vemos... Son dos circuitos muy sencillos de resolver... Multiplesor y de multiplesor... De una forma sencilla... Y claro... No... 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 No...